¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hoy en la Noticia. El doctor Javier Rojo es el cardiólogo de nuestro hospital, también integra el Comité de Crisis. Con él dialogamos sobre esta pandemia, sobre el coronavirus, sobre cómo se hay que comportar en una situación como la que estamos viviendo. Bueno, comunicación telefónica ahora con el doctor Javier Rojo, es cardiólogo de nuestro hospital. Y bueno, doctor, en principio, bueno, dale los buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está hoy? Hola, Daniel, realmente un gusto poder charlar con vos. Bueno, no lo podemos hacer en vivo, por supuesto, pero bueno, trataremos de charlar un ratito. Y aprovechando tu generosidad y este medio que sabemos que se ve mucho en general la madre. Bien, doctor, en principio, porque hay como una polémica, como un miedo, hay dos sospechosos, tres sospechosos, fueron desestimados algunos casos. ¿Quiere comentar un poquito esta situación? Bueno, bueno, realmente muy buena tu pregunta, realmente, y me viene bárbaro, me das el pie espectacular para aclarar algunas cositas y llevar, por supuesto, tratar de llevar tranquilidad. El tema del caso sospechoso puntualmente es una definición que nosotros tenemos, para la cual nosotros consideramos algunas variables clínicas, algunos datos clínicos, y el caso de ese sospechoso le tomamos una muestra para análisis. A ver, eso es por un lado, la definición exacta. Por otro lado, Daniel, hoy por hoy no sabemos quién puede tener el virus. Ese es el concepto. Por lo tanto, casos sospechosos somos absolutamente todos. Entonces, tenemos que dejar de estar estigmatizando y decir a aquel le tomaron una muestra, al otro no le tomaron. Bueno, a ver, si hubiese muestras para hacerle a toda la población de General La Madrid, 13.000 muestras, nos haríamos todos. Porque todos somos casos sospechosos, aunque no tengamos síntomas. Por una cuestión de recursos, le tomamos a algunas personas, puntualmente, en el afán de confirmar. Y fundamentalmente, nos sirve a nosotros, al equipo de salud, para saber qué grado de circulación de virus tenemos en General La Madrid. Pero, ojo, no enloquecerse. Todos somos casos sospechosos, entonces no estemos tratando de averiguar que si el vecino, que si el otro, si a aquel le tomaron una muestra. Tranquilos. O digo, cuando sale el parte del municipio, preguntar quiénes eran esos dos que le tomaron la muestra. Por supuesto, las muestras se toman, claro, las muestras se toman, se están tomando una cantidad X de muestras, menor a las que nosotros nos gustaría, por una cuestión de recursos nacionales. Sí, sí. Pero todos, si tuviésemos la posibilidad, que no la tiene nadie, no la tiene ni siquiera Estados Unidos, de testear a toda su población, todos nos haríamos un análisis. Claro. Y entonces, las personas que nos dan positivo, nos guardaríamos absolutamente restringidos adentro de la casa, hasta que nos curemos. Claro. O los atenderemos en el hospital. Como no se puede, y como te digo, todos somos sospechosos, tomamos algunas muestras, pero nada más que eso, ¿sí? Así que, tranquilos desde ese punto de vista. Por eso, no hay que alarmarse por las muestras que se pueden tomar. No, 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 no. Tomamos algunas en forma diaria, de las cuales vamos teniendo resultados, y sale todos los días un boletín oficial que va dando informe de eso, ¿eh? Pero, tranquilidad, ¿sí? Y sepamos que, si hubiese posibilidad, nos tomaríamos todos muestras. Claro. Hasta el día de hoy, 17 de abril, han dado todos los casos negativos, todas las muestras que se toman. Claro, claro. Sí, hasta ahora no hemos tenido ningún caso confirmado, así que, bueno, seguimos, por supuesto, esto de no tener casos confirmados, por supuesto, es por todo lo que está haciendo la población. A eso me iba a pedir, digo, nos estamos portando bien, de alguna manera. Claro. A ver, Daniel, nosotros siempre hacemos sin papel porque queremos mejorar todo lo más posible. Nunca va a ser suficiente todo lo que hagamos, pero por supuesto que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Y gracias a eso es que podemos lograr todavía no tener casos confirmados. De todas maneras, uno interpreta que con el correr de los días y de las semanas, esto es indefectible de que vamos a tener casos, ¿sí? Pero la idea es tratar de retrasarlo, de aplanarlo, de tener la menor cantidad de casos posibles y que vengan de a cuenta gotas. Claro, claro. Que en ningún momento tengamos 5, 10, 15, 20 casos en un día. Porque ahí es donde realmente el sistema de salud va a estar en problemas. Claro, claro. Pero bueno, indefectiblemente van a llegar, ¿eh? No, 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 no es algo que... Sí, seguro, sí. Y no hay, perdón, un concepto más. Sí. El día que estén los casos confirmados, esto no tiene que tomarse porque puede suceder como un fracaso o que se nos vino el mundo abajo. No, no, nosotros sabemos que los casos van a venir. Claro. Y el objetivo se está cumpliendo. Ahora queremos ajustar más y que se cumpla más todavía el objetivo de tener la menor cantidad de casos posibles. Claro, perfecto. Bueno, y el otro temita, que quiero que me hable un poquito sobre esto, somos nosotros los viejos que hemos... En el caso mío estoy adentro, pero hay mucha gente grande, más de 65, que no los pueden tener en la casa. Claro, puntualmente, cuando hablamos de situación de riesgo, hay que entender lo que viene. Es decir, cuando uno tiene más de 65 años, es un grupo de población que ante la posibilidad de estar infectados por el coronavirus, tiene más posibilidades de tener complicaciones. Tener complicaciones, necesitar internación, quizás necesitar terapia intensiva, un respirador artificial. Como la posibilidad de complicaciones en las personas de más de 65 años es alta, es el grupo de población que puntualmente queremos con más insistencia que se queden en su casa, que no salgan. A ver, si uno está dentro de su casa, no hay manera de agarrarse el virus. El virus se pasa fundamentalmente de persona a persona. Entonces, si nos quedamos en casa, es muy difícil que nos agarremos el virus. Las personas de más de 65 años puntualmente es un grupo muy, muy vulnerable. Y para que vos tengas una idea de lo que estamos hablando, el 80%, o sea, 8 de cada 10 de los que fallecen en el mundo por esta enfermedad, tienen más de 65 años. Por lo tanto, es que nosotros hacemos mucho hincapié en proteger a esa población. Y por eso nos da un poquito de pena cuando los vemos caminando, andando, y muchas veces nos damos cuenta de que no están haciendo un mandado importante, sino que simplemente es una salida y una charlita con el vecino, y una charlita en la cola del supermercado, de la carnicería. Salimos y vamos a buscar una botellita de algo, al rato salimos y vamos a buscar un jugo, al rato la carne. Son salidas. Uno entiende, pero también tenemos que entendernos todos, y fundamentalmente entendernos a nosotros, al equipo de salud, la preocupación que tenemos por que ellos se enfermen. No nos vamos a cansar de tratar de machacar y educar. Pero bueno, en algún momento, hasta si esto no resulta, quizás esté pensado hasta ser más exigentes todavía. Porque realmente, Daniel, es la población de mayor riesgo, más de 65 años. Así como también los que tienen menos de 65 años, pero tienen algunas enfermedades. Claro, perfecto. Entonces también estamos en una situación de riesgo, pero apuntamos puntualmente a las personas más grandes. Bien, bien, bien. Doctor, muchas gracias por estos minutos, y estamos en contacto. Bueno, cuando vos gustes, o cuando nosotros tengamos algo para comunicar, estamos en contacto, y por supuesto agradecemos tu predisposición. Perfecto. ¡Suscríbete al canal!